La Comisión de Relaciones Internacionales de la Asamblea Nacional del Poder Popular rechazó la reciente resolución aprobada por el Congreso estadounidense, la cual ofrece apoyo a los intentos desestabilizadores convocados para el próximo 15 de noviembre. El Parlamento cubano calificó el contenido de estas declaraciones como injerencistas y lesivo a la soberanía de la Mayor de las Antillas. De acuerdo con la nota emitida por el órgano legislativo cubano, las acciones del Congreso están encaminadas a sustentar la guerra no convencional que el gobierno de los Estados Unidos lleva a cabo contra nuestro país. Asimismo, condenó ese pronunciamiento y alertó a los legisladores de todo el mundo sobre los planes e incremento de la retórica agresiva y amenazante utilizada por funcionarios del gobierno y miembros del legislativo estadounidense. El comunicado de los parlamentarios cubanos convocó al amplio y diverso movimiento de solidaridad con la revolución alzar nuevamente sus voces para exigir que se respete el inalienable derecho del pueblo a construir soberanamente el tipo de sociedad que ha elegido. El pronunciamiento aseveró que al gobierno de los Estados Unidos no le asiste ningún derecho para interferir en los asuntos internos de Cuba, lo que solo le compete al pueblo.